Este vídeo os lo trae en eva.com, que es la mejor página web para comprar videojuegos con descuentazos. Tienen juegos para PC y para todas las consolas, y además trabajan con España y con Latinoamérica. World of Warcraft, meses de juego, Assassin's Creed, en eva.com, link en la descripción. Yo no he streameado nunca LOL, porque no sería capaz de no tomármelo competitivamente. Y creo que mi stream perdería gancho. Bienvenidos a la dieta del invocador. Vale, eh... Yo me llamo ShokasTheKing. Full humilde. Ah, ya sé lo que voy a pillar, voy a pillar el casadín. Pero con casadín te folla, cabrón. No, no, que va. Juego hiper pussy. Ya verás. El Yasuo no te folla con casadín. No, no, ya verás, ya verás. Voy a jugar con la poti. Ya verás, ya verás. Chocase la fuente todo el rato, chicos. Puedo seguir ya. Gigi, no pasa nada, chicos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rebe? ¿Cómo estás, tío? ¿Esta faca le invito? ¿Qué tal? Si quieren entrar, que entran. No ganéis ni una, ¿no? Me han dicho. Bueno, hemos perdido la primera. Bueno, venga, salgo que se pueda. Vamos a perder la segunda. Let's go. Eh, faca, yo le voy a ayudar. Venga, que va. Eh, bueno, no se han hecho la primera. No tiene flash, no tiene flash. ¿Lo matáis? ¿Lo matáis? No, no, yo creo que no nos tiramos, eh. Tiene la Q cargada, D4, autoataque reset. Buf. A ver, aquí no digo Watt. Según Choca casi se hace 20 kills, vamos. ¿Puedo cargar? ¿De qué? ¿Cuatro no sé qué? No, pero estoy haciendo cálculos. ¡Me voy! En verdad le reventamos ese 20-20. Lo tengo mana, eh. Lo matamos, lo matamos ese también. A ver, que si lo mames. Déjame el kill, pero tú guapo. Le doy cuando le tengo que dar. Ignite. Calentito. Chocase, puedes respirar, ¿eh? Deja de calcular. Si viene RB ahora y esta tiene la endos sonido, si no sube este gordete, no se lleva la experiencia, no tendría para tirar la tumba y luego no se... A quien le da, muere. Voy para allá, Petur. Vamos. Voy para allá. Sí, engler diferente. ¡Oro, oro, oro! Cuando se vaya a cero como yo, me cuentas. ¿Aca? Eh... ¿Hola? Mira cómo corre, mira cómo corre. Ojo, ojo, Chocas. Está aquí, ¿eh? Chocas. No me mata, no me mata. Tendrá flash ahora, ¿no? Es que el Chocas hace sus propios cálculos. No, es que tenía que haberme ido para el otro lado. Me ha servido mal. ¡Ooooh! No te preocupes, Chocita, que el gordete... Hola, no he visto a Fakirat. Solo para la niña robada, ¿eh? No sufras por el gordete que ha hecho por aquí. Bien, bien, es el hipotáculo. Seguro estaba pensando, ¡buah! Si aparezco ya y tirote pe... Me llevo un gordete, ¿no? Hostia. Sí, sí, sí. Pues entonces, vamos al heraldo, Pusea eso, Petrusco. Vale. ¡No me jodas que sobrevives, tío! ¿Le ha dado algo al Choca? Tengo ganas de morirme la vida hermana. Ahí está. Choca, vente, vente. Estoy. Estoy. Estoy en dos manos, claro. A ver, prefiero darse a Tui. Si me voy a mí, el Choca me hace un hilo en Twitter. Ayuda, esta sea. Joder, macho, de verdad. Pues nada, tío. Aquí el raste. ¿Lo mato? Dime que sí, por favor. No, no, lo mato tampoco. Me da de Karrín medio. Se ha quedado uno. ¿Quién está bailando? Hay alguien. Ah, bueno. ¡Me cago, tío! ¡Coño, calcula eso, Choca! Está fuerte el volley, eh. Cuidado. Llego, llego, llego a ti, llego a ti. Estoy corriendo. Tiro al heraldo, eh, en medio. Aguanta, aguanta, aguanta. Flash delante. No, fuck up. Vale, bueno, ahí se da bien. Tiro a Cs. Tengo furia, tengo furia. No me dio tiempo a hacer el auto-ataque. No, no me dio tiempo. ¡Puto taco de mierda, eh! 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 ¡Puto taco! ¡Garamos! ¡Puto taco! ¡Puto taco de mierda, eh! ¡Puto taco de mierda, eh! ¡Qué malo es, dice! ¡Qué malo es, qué malo es! No, gilipollas, la planta no te la ha fumado y me la ha comido yo. Pero yo no fumo, el que fuma aquí es Faka, loco. Estoy llegando a medio. Tengo yo. Llego, llego, estoy blando. Llego, llego, llego. Estoy. Go, 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 go. Se viene arriba, se viene arriba, cálculo. Tú, 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 tú. ¡Me tienes! ¡Qué wey! ¡Tú se ha expulado, wey! ¡Buenas! ¡Buenas! Acá está más tiempo en base que el chocar la partida de antes. ¡Hostias! ¡Como yo, mira! ¡A base! ¡Hombre! ¿Qué hacen ahí? APK, ¿sabes? No guardeas. No guardeas. Hay aquí, hay aquí alguien. Uf, sí que hay. Sí, sí, sí. Para reingar y la A. Y, sí, imagino que estarán esperando para… Eh, voy para allá. Petruso, Petruso. Hola. Ufff. 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 Ya está trolleando. Ya está trolleando. Yo no puedo pasar por aquí a cortar la calle. ¡Eh, apuérse, apuérse! No tiro TP, no tiro TP. El Ixterno tiene ulti, pero… ¡Alecita, como a vosotros os gusta! Ufff. 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 Acabo de tirar este, a ver. Como venga, el render. Voy, voy, voy. Voy a por esta. Aquí está. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saira! No, nada, os tiraré el ulti. A ver, podemos bailear esto, eh. ¿No lo bailear no? ¡Qué pollo, no lo hacemos! ¡Ruseamos, gente! Vienen, chicos, y no tengo nada, eh. El Choquiz tiene el bocal. Ya viene, ya viene el Choquiz. ¡Choquita, Cangula! ¡Cangula! ¡Cangula, Cangula! Igual vuelvo. No, no. Pero Choquiz, da los cálculos. ¡Yo no vuelvo ahí ni de coña más! Me voy. Es que para qué coña voy a gastar esa mierda de col, eh. ¿Lo podemos robar? Ya está hecho, ya está hecho. No sé para qué coña voy a gastar esa mierda de col. Si va a alguien me tiro, eh. Sí, venga, venga. Venga, venga, Petrusco, venga, venga. Buena. Estoy llegando. Bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, cabrón. Se me cuida. ¿Eh? ¡El Choquiz! El Rengar. Esto va no se cura. Me va a saltar el Rengar, eh. Rengar arriba, eh. Rengar aquí. Bueno, 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 bueno. Se me cuida. ¿Qué nos han hecho? Hola. Es posible carrilar a esta gente, gente. No sé, no sé. Pero, a ver, si metemos un tío que es Challenger… O sea, vamos a ver. El tío Challenger… Vamos a hablar las cosas claras. El Petrusco que le hace babysit y no carrilea. El cálculo… Mira el cálculo cómo va. 2, 5. Espera. El cálculo que mira cómo va, ¿sabes? El otro que va medio de lado. Y el que nos saca masa y lo que tiene que tirar del carro, ha muerto 13 veces. ¿Qué es? ¿Cómo coño queréis que haga yo al baño? Que haya un baño. Que haya un baño, no puedo hacer otra cosa. Chocay, no tengo que hacer… No me pasa nada, no. Chocay, no tengo que hacer… Me voy a abrir otra cervecita porque… Ya, chocay, os calculadlo antes de entrar en partida, ¿sabes? Pa' que dolleo, ¿no? Si me pongo al calcular en la mitad me pongo mal. Ay, Dios. Sandy 1% va a ir doblado. No, no, me tengo que beber 40 Sandys pa' ir doblado. Oh, Syndra, eh. Voy a sacar una Syndra, a ver con qué se juega ahora. Bueno, ganamos una, ¿no? Ya por fin. Yo esta voy muy tryhard, eh. Esta… solo cálculos. Dos. Os ha dado la daga, eh. Tres. ¿Le empilla? Dos. ¿Pero tú qué te crees con este personaje? No voy a fallar, mira. Estoy muerto, creo. 90% de gancho. Claro que sí. El cálculo se lo ha vuelto a hacer, gente. Pues igual voy ahora, eh. Y le metemos ahí… Los pelillos del culo pa' dentro. O sea, algo te desagadaba ya. No me matas, ¿no? Que congelada, un poco troleada. Dale, 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 dale. Voy, 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 voy. Vale, está… Vale, lo paro. Oh, flash. Joder, macho. Y dice, no damos la vuelta, let's fucking go. No entiendo. No entiendo. Me están metiendo una paliza. Me están metiendo una pura paliza. Hay carencias. Y cuando empecé a jugar a pedir un Challenger y el tío se hacía las partidas solo. Ah, bueno. Pero ¿por qué no verías a Necro en su equipo? Claro. Yo esta voy muy tryhard, eh. Esta… solo cálculos. He sacado el bloque de notas. Yo me he muerto 10 veces. O sea, no hay excusas. A ver, yo le voy a dar un buenas decisiones a chocas por liderazgo, cálculos y estrategias. Por fumar porros a diario desde los 14. Hostias. Yo me he comido una puta polla en medio. Las cosas como son. O sea, esta es la reality. Dejadme a mí una en la jungla. Voy a jugar yo main jungla. Dejadme una en la jungla. Vamos a ganar. Vamos a empezar a ganar, chicos. Ok. Vale. Además es la flex esta que yo no sé ni cómo va. Soy tercero, ¿no? Vale. Voy a bloquear y… Yo si me dejáis jungla juego hasta la jungla y serio. Voy serio. Ah, en las otras se juega de cachondeo. Un poquillo de cachondeo también. Bueno. Una polla. Y una polla. Me ha pegado una paliza. He estado sin hablar toda la partida. Vale. Ya tengo… Vale. Voy a mear que me da tiempo. No, no, yo… River, este día. Una riven de estas de mierda. Eh… Me han ido a Lee Sin y he ido al baño. Verás. Me han jodido a Lee Sin. Me han jodido a Lee Sin. No me jodas, tío. Por favor. Déjame disfrutar un poco de este puto juego de mierda. De verdad. Hostia, que me acaban de pegar una paliza. Déjame a Lee Sin, por lo menos, macho. Cuando la vida quiere que nada salga bien, pues nada sale bien. Escucha. Esto es una troleada. Esto es una troleada. Esto es una troleada. Yo no creo cual está. Esto es una troleada. Esto es una troleada. Una troleada. Pero… Que estaba… Ah, pero no ha cogido Diana. Ah, pero ¿qué vas a jugar entonces? Ay, Dios mío, la madre. Esa puta madre, hijo de puta. Esa puta madre, hijo de puta. No, no, no. Que no tengo las ruedas. Dame esa mierda, ya, ya. Dame esa mierda. Dame esa mierda. O si es contra River y de coña. ¡Gilipolla! ¡Gilipolla! Esa puta madre. ¿Qué habéis hecho? No me enteráis. ¿Qué habéis hecho? Me salgo y hacemos remakes. Pero ¿cómo voy a jugar single con Halo Blade contra una remakes encima, loco? No, no, no. Es que estás jodido. Escucha. En Corea flipas tú. O sea, no hago nada. Hacemos un render. Echamos otra. Porque esta está… Pero 11, tú. Pero 11. El pobre cangrejo ha tenido que farmear para nada, pero bueno… No pasa nada, es lo que hay. Es lo que tiene la de carry, ¿no? Eso sí, no hagáis más trades, eh. Mejor. O sea, trades mejor no. O sea… No, no, no. Es que el sigue además con esa mierda no hace nada, ¿sabes? Ya. A ver, hemos perdido la partida ahí. A ver, hemos perdido la partida ahí, sí. Petrusco no era. Hostia. Gracias, muy amable. Buf. Sí, yo no era Petrusco, la verdad. Me ha gustado… O sea, la build coreana está guay. Pero… Mirad esto. Una persona que fuma porros a diario desde los 14. Pero no me importa, yo ya… Mi ego de League of Legends ya llegó a su fin. Demasiados diamantes, demasiado tiempo perdido try hardeando en este juego. Not anymore. Not for me. Vamos a decir… Maucanny, la… Perdí. 选úrart 2. Let's enseñar носila. onden쿵 tengo… Gracias.